1, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15. 17, 15, 16, 16, 16, 21, 18, 19, 20 20 20 20 ¡Vamos! 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 Por el almacenamiento de crisantenos, todo tipo de pólvora que te puedas imaginar, unas explosiones bastante fuertes. Lo tuvimos que controlar a medio de agua al principio, y ahorita ya es con tierra, lo que es el aluminio negro, ya lo estamos controlando con tierra. Ya a base de cortina de agua ya lo pudimos eliminar y ahorita vamos a empezar a remover para evitar ya riesgos a la población y indicarle ya a la población cuando pueda regresar así. Todo tranquilo, esto inició a base de que estaban arreglando una camioneta del sistema eléctrico, por ahí un cortocircuito de la misma camioneta, provoca chispa. Esta chispa cae sobre ciertos cohetes que van alrededor y provoca todo este silencio. Más que nada la evacuación de las viviendas, y ahorita todo el personal está bien, está tranquilo, es nuestro trabajo, pero lo hacemos de manera profesional y consciente, principales, ya daremos vista a la procuraduría y a la quincea zona.